...proporó cambios al sistema de revalida de los títulos universitarios y los cambios que se hicieron para revalidar los títulos de médicos han provocado el reclamo del sindicato anestésico-quirúrgico. Según el planteo que han hecho Salud Pública, los profesionales extranjeros hoy acceden a un permiso provisorio al llegar al Uruguay que les permite trabajar y luego recién hay una evaluación específica. Eso ha pedido que se cambie a la sociedad anestésico-quirúrgica. Para hablar de ese tema recibimos a Daniel Montano, presidente justamente del sindicato anestésico-quirúrgico. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cuál es exactamente el sistema hoy que ocurre cuando llega un médico del extranjero para vivir en Uruguay? Bueno, primero el colega presenta su revalida de medicina general. Como existen algunos acuerdos entre universidades, en muchos casos es automática o tienen que dar una materia y ya quedan habilitados para ejercer la medicina general. Y a renglón seguido pueden presentar su posturación a la revalida especialista. Como lo hacen en forma digital, entra una base de datos del Ministerio de Educación y Cultura, ponen su información, los documentos que quieren agregar y eso genera un documento de recepción de los datos de parte del Ministerio de Educación, no es más que eso, pero ya con eso se presentan en el Ministerio de Salud Pública y se inscriben en un registro provisorio que existe desde el 2008 cuando empezaron a venir los oftalmólogos cubanos, que los habilita de tener un contrato de trabajo a trabajar como especialista. Sin haber tenido ninguna evaluación ni teórica ni práctica de su formación y de su expertise. Lo cual nosotros estamos haciendo notar que estos colegas de pronto son excelentes y no hay ninguna intención de dificultarles el trabajo en Uruguay, se necesitan especialistas, pero queremos estar seguros que tienen la formación que tienen los colegas uruguayos cuando hacen la especialidad. ¿Pero entonces ese primer registro habilita ya a trabajar como médico general y como especialista? Como médicos general ya están habilitados porque rápidamente logran la revalida y entonces tienen el título de medicina. Pero los habilita a trabajar como especialistas. En especialidades que ellos realizaron en otras universidades, algunas muy prestigiosas, otras no conocidas en el medio, pero que pueden ser muy buenas también. Y básicamente lo que no sabemos es cuáles son la formación académica en esas universidades. ¿Y no es recíproco con los médicos uruguayos que van a esos países? ¿No es lo mismo a la inversa? No, no es igual en esos países. Es más, general de los países que nosotros recibimos, inmigrantes no van médicos uruguayos. Y no es recíproco, pero aunque lo fuera, aunque lo fuera. A mí me preocupa la calidad de asistencia. Una duda que me queda es, ¿cuál es la diferencia para la revalida del posgrado, de la especialidad, respecto a lo que ocurre ya con medicina general? Bueno, el tema de medicina general, cuando existen convenios entre las universidades, es porque ya hubo un análisis de la currícula y de la formación del médico y se habrá llegado a un acuerdo porque había suficiente similitud en las carreras. ¿Y eso no es análogo para las especialidades? Es que lo que pasa es que son muy diferentes las universidades y son muy diferentes los lugares en donde se forman y desconocemos cuáles son sus currículas. O sea, para las especialidades no hay convenio entre las... No hay convenio, no hay convenio, no hay convenio. Pero estoy pensando, un anestesista tiene primero que revalidar su título de medicina general para luego poder revalidar su especialidad. En ese caso, estamos pensando en casos de universidades donde sí hay convenios para el título de medicina general pero no para el posgrado. Exacto, exacto. Porque en otros países son otras universidades lo que hacen los posgrados en relación a donde se hacen las carreras de... No necesariamente, es muy diverso, es muy heterogéneo. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que tener la certeza de que esos colegas están realmente capacitados. A mí me tocó, cuando yo era docente universitario, analizar algunas de estas solicitudes a través de la Escuela de Graduados de la UDELAR. Y bueno, yo soy cirujano general y había especialistas que venían a revalidar el título de cirugía general, pero sus cirugías eran en otras especialidades, porque hay, por ejemplo, países latinoamericanos en que no está el posgrado de ginecología, entonces se hace a través de cirugía general. Y venían con todas operaciones de ginecología, pero revalidaban en cirugía general que era su posgrado. Entonces, no podíamos permitir que esa persona, sin completar una formación, saliera al mercado a operar cirugía general. Tengo dos consultas. Una, de qué cantidad de profesionales estamos hablando que están en esta situación, y si han recibido alguna queja la sociedad sobre alguna atención que haya sido fallida. Sí. Bueno, hay 1.500 médicos extranjeros radicados en Uruguay, de los cuales unos 400 están intentando tramitar sus revalidas, algunos lo lograron, otros no. Y quejas sí, y quejas sí, y problemas también. Por temas éticos no voy a hablar de ellos, pero desafortunadamente han pasado situaciones delicadas. ¿Situaciones importantes? Muy importantes. Pero es importante conocerlas, ¿no? No diga la persona, pero qué situaciones. Bueno, es bastante, pero incluso con una inadecuada valoración del paciente y un desenlace no deseado, ¿no? Con estos profesionales extranjeros que no tienen revalidad. Exactamente. Situaciones que no tienen correlato con ningún especialista uruguayo. No, 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 que no son de especialistas. No, no, digo, no hay ninguna situación similar con especialistas uruguayos. Que se hayan dado la misma situación, porque eso puede ser una mala praxis, que nadie está libre de eso. Bueno, se podrá imaginar que no conozco todas las situaciones. Pero cuando un especialista uruguayo realiza su especialización, está 4 o 5 años haciendo una residencia, está tutelado por los docentes y evaluado continuamente. Entonces, nosotros sabemos lo que realmente puede dar. Se lo pregunto porque también cabe la suspicacia de decir, bueno, en realidad también están protegiendo su trabajo, pero no son los mismos intereses los del país que los del gremio, digamos, ¿no? Porque cuanto más especialistas haya, en realidad es mejor porque... Usted sabe que hay un trabajo muy interesante que hizo la Junasa actual, en la cual evalúa la cantidad de especialistas. Y se ve que muchas especialidades, incluso anestesios quirúrgicos, faltan especialistas y van a faltar más. O sea que esto no es un problema de que no queremos que vengan a trabajar. El Uruguay es un país de inmigrantes. No va por ahí. Nosotros estamos convencidos que pueden aportar. Pero queremos estar seguros que no haya luego complicaciones. No va por ahí. Nosotros nos estamos defendiendo porque hay mucha oferta laboral, en especialidades anestesio-quirúrgicas. Todos los días se están quedando vacantes y puestos a cenarlos. O sea que por ese lado, es más, queremos asegurar la calidad de asistencia y queremos favorecerles que estos migrantes accedan rápido. Porque hay algunos que están esperando la revalida hace 4 o 6 años. Y no puede ser. La burocracia tiene un estado de inseguridad que no saben qué va a pasar con ellos. O sea, trabajan con el título provisorio, pero el título definitivo, la revalida, está en un trámite que es muy largo. Exacto. Porque después viene la segunda parte. Cuando se llega a determinar qué es lo que este especialista puede requerir, hay que complementar su formación para que pueda trabajar. Y hay que conseguir y viabilizar su formación. Y eso también hay que controlarlo. Existen decretos que están hechos para esto, pero que no se controlan. Daniel Montano, muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto. Muy amable. Gracias. No es el tema de la entrevista, pero es uno de los aspirantes a la presidencia.